¡Hola, hola! Hoy es un día especial. Traigo una de las recetas que realmente a mí me toca mi corazoncito. Porque es una de las recetas que mi familia siempre la hizo. Y en este caso voy a decir que cada vez que hago esta receta, para mí no es solamente gustos y sabores y todo lo demás, sino que son recuerdos. Cada vez que yo como esta comida, me trae a la memoria las comidas de mis viejos. Así que este video va para ellos. ¡Vamos nomás! Para esta receta utilicé tres atados de acelga. Esto, como siempre, como todas las comidas, varía según a gusto. Podés utilizar acelga o también espinacas. Vamos a proceder a cortar la parte blanca, el cabo de la hoja. Y la parte verde la vamos a ir lavando y metiendo en una olla, porque vamos a proceder a hervir todo esto. Al principio te va a parecer que ni entra ahí todo esto, pero compactalo. Que después de un ratito que llego el agua y que lo tapes y le dé un poquito de vapor, vas a ver que se reduce un montón. La idea es que cocines hasta que te quede súper blandito. Lo vas a pinchar o, si querés, con un tenedor o un cuchillo y te vas a dar cuenta que está súper blandito y se achicó un montón. Mientras esperamos que se cocine la acelga, vamos a proceder a hacer nuestros panqueques. Para esto vamos a utilizar dos huevos, unas tres cucharadas de aceite y, en total, para que te salgan aproximadamente unos 30 panqueques, un litro de leche. Con respecto al tema harina, bien, bien no recuerdo cuánto, pero bueno. La idea es que ustedes tienen que agregarle poco a poco hasta que vean que la masa se pone un poco espesa. La idea es que quede como cremosa, pero tiene que seguir siendo una mezcla, digamos, más aguachenta. No es una masa lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, como verán, fíjense, se me ha espesado un poquito, pero sigue siendo líquida. Y después de que quede nuestra preparación, vamos a colocarle sal y nuez moscada. Para mi gusto, con esos dos ingredientes queda espectacular, pero si vos le querés agregar pimienta, por ejemplo, también, queda muy bien. Hay muchos de los ingredientes que los podéis ir variando a gusto, a preferencia de cada uno. No es que tiene que ser 100% la receta tal cual como se las paso. En mi caso, usé una sartén porque no tenía justo la panquequera, pero si ustedes tienen panquequera, aprovechen y háganlo justamente en ese. Si no, bueno, en la sartén queda bien, pero ¿qué pasa? La sartén, en mi caso, esta sartén que estoy utilizando es bastante grande. Así que me salieron unos canelones bastante generosos. La idea es que no sean tan grandes, pero bueno, cada uno lo hace con lo que tiene. En este caso, lo que puse es a calentar el aceite. Bien caliente tiene que estar esto, ¿sí? Y el sobrante lo sacamos, no queremos aceite en excedentes. Como verán, ahí está cocinándose nuestra selga y vamos a proceder a colocarle, en este caso utilicé como referencia un cucharón. Vamos a ponerle un cucharón a nuestra mezcla y vamos a hacer nuestro panqueque. Esto de agregarle aceite, como te mostré al principio, tenés que hacerlo cada 3-4 panqueques. Fíjate, tenés que ir viendo que no se te vayan pegando. Un tip importante es que siempre revuelvas la mezcla para que no quede, digamos, la harina abajo en la preparación. Procedemos a cocinar y vamos a darle a fuego bajo. Recordar que la sartén tiene que estar caliente para echarle la mezcla. Y después vamos a hacer todo esto en fuego bajo. La idea es que una vez que veas que cambió a un color medio amarillento y se empezaron a armar como globitos, la masa ya está lista para dar vueltas. O bueno, cuando esté despegado ya depende, por supuesto, de cada una de las ollas, sartenes o panquequiera que tengan. Por eso en mi caso, fíjense, ahí se armaron unos globitos, se cambió de color un poco amarillito, despegó un poquito las orillitas y listo, ya está listo para dar vuelta. Cocinamos un poquito más del otro lado y listo, quedó nuestro panqueque. Recuerda no hacerlos tan gruesos. Como digo, esto es preferencia de cada uno, pero a mi gusto no me gusta tan gruesa la masa. Me gusta finita, cosa que se sienta un equilibrio entre masa y relleno. Ahora vamos con el relleno. Para esto vamos a utilizar medio kilo de cebolla y vamos a cortarlos en cubitos. A nuestra preparación también le vamos a agregar morrón rojo. También puedes agregarle si querés pimiento verde, también amarillo. Eso es a preferencia de cada uno. Dos unidades vamos a agregarle, que sean grandecitos. Y mientras más más le pongas, me encanta, le pongo más y queda más rico. Te recomiendo que lo limpies como te muestro en la imagen. Recuerda que esa parte amarillita, si no la sacas, es un poquito amarga. Entonces, parece que no, pero cada detalle, cada cosita suma en nuestra preparación. A esto también lo cortamos en cubitos. Y finalmente yo coloqué dos unidades de cebolla de verdeo. Esto lo vamos a cortar en rodajitas. Y las cantidades, como te digo, es a preferencia de cada uno. Bueno, con estas cantidades, a mi preferencia, queda muy rico. En una olla vamos a meter la cebolla, el morrón, la cebolla de verdeo, que acabamos de picar. Con un chorrito de aceite, vamos a proceder a saltearlo hasta que te quede así, como ves. Tiene que estar blandito y la cebolla cristalizada. Por otra parte, yo ya me había cocinado el seso. Lo mandé a hervir un rato largo hasta que vi que estaba totalmente cocido. Pero, si en tu caso no preferís con seso, lo podés hacer con pollo. Sinceramente, el seso le da un gusto cremoso que a mí me encanta. La verdad que no es igual que echarle pollo. Pero bueno, esa es la preferencia de cada uno. Una vez que esté cocinada nuestra selga, punto súper importante es lo que estoy haciendo ahora. Tenés que apretar la selga y sacarle la mayor cantidad de agua posible. Porque si no, sinceramente, va a quedar muy aguado los canelones. Después de haber hecho esto, y tenés cuidado si están calientes, por supuesto, deja que se enfríen un poco, lo picas y ahí sí envías todo dentro de un bowl con, bueno, las verduras que ya habíamos hervido, el seso en mi caso y la selga. Y procedemos a condimentar. En este caso, yo le eché sal, pimienta, un poquito más de nueve moscada, fanática de nueve moscada, la loca. Bueno, pero me encanta el posto, le queda muy rico. Y también le eché un poquito de pimentón y un poquito de ají. Un punto súper importante y que le queda muy bueno es que le eché un poquito de salsa blanca a la mezcla. Y posta, esta combinación de sabores y estas cantidades, le quedan muy bien a esta receta. Si te animás, comentame cómo te salió. Porque la verdad es una receta que encanta a muchos y es, la verdad, imperdible esta receta, gente. Se la súper recomiendo. Envolvemos, le colocamos el relleno como te mostré en la imagen, envolvemos y listo. Si querés, en otro video te dejo la receta de cómo hago la salsa blanca y también te puedo enseñar cómo hacemos nosotros la salsa roja. Y listo, gente. La verdad que es un plato que sinceramente no te lo podés perder. Queda muy rico. Y si lo haces con seso, como te mencionaba, no. Gente, la verdad que es un 10. Es una receta que me toca el corazón porque es una receta que mis viejos siempre hacen y es una receta que me encanta. Así que, te mando un beso enorme a mis queridos viejitos que los amo con todo mi corazón, sinceramente. Esta receta me trae ese recuerdito a ellos siempre. Así que, les mando un beso grande. Los espero en las próximas recetas. Y déjame acá en los comentarios qué tal te salieron. Y cualquier duda que tengas, escríbeme que yo te contesto. Nos vemos la próxima y muchas gracias.